Bienvenidos a Planetsucret. Traigo un vídeo diferente a los demás y es que os tengo que decir lo que va a pasar en los próximos meses con el canal. A ver, sabéis que estoy trabajando en un hospital, pero no es un puesto fijo, es un puesto de momento fijo hasta que se cubra por oposición. La oposición es un examen de selección en el cual consigue en plaza fija los mejores. Y va a haber una oposición de lo mío, es decir, una vez se realice esa oposición, quien consiga plaza la tendrá y los que no aprobemos nos vamos del trabajo. Y dada la situación económica actual con todo esto de la pandemia y todo, necesito sacar la plaza sí o sí. El examen es el 30 de mayo. O sea, sí, tengo tres meses justos. Así que durante estos tres meses no voy a subir contenido nuevo. Bueno, bien, si os van a ir subiendo diariamente veis que tengo 30 vídeos programados para que sábado y domingo de cada semana tengáis un vídeo el sábado y otro el domingo. Lo he dejado todo hasta el 6 o 7 de junio porque el 4 de junio tengo otro examen importante de la universidad. Sí, aquí y si no es por examenes que no sea. Entonces, espero que lo comprendáis. Nunca he abandonado el canal. Bueno, solo lo hice en el 2017 cuando le diagnosticaron a mi madre el cáncer. Yo estaba actualmente en ese momento con dos trabajos. Entonces tenía que salir de un trabajo, comer, ir al otro y luego ir a cuidar a mi madre. Entonces iba sin tiempo y fue también un período durante el cual nos puede subir novedades. ¿Qué os quiero decir exactamente? Que se van a subir estos vídeos, que ahora vamos a ver cuáles son, pero no voy a poder subir ni las novedades del Obeligiro, ni las novedades de Huellitas Mágicas, ni spoilers de CDM ni nada porque no voy a tener tiempo. Es que ahora básicamente mi vida consiste en me despierto. Estoy toda la mañana estudiando. ¿Cómo? Voy al trabajo. Vuelvo del trabajo por la noche y a dormir. Y así día a día. Estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, trabajar. No hay nada más en mi vida ahora. Y es que claro, es lo que tocas. Hay que pensarlo con vistas al futuro y son 3 meses de esfuerzo, pero luego un trabajo de por vida. Entonces no cuesta nada hacer ese esfuerzo si sabes que vas a tener tu recompensa. Así que tengo que esforzarme lo máximo posible. Espero que lo entendáis cuando sea ya la segunda semana de junio y empezar a subir todo lo que tenga pendiente. O si en esta temporada, que siempre pasa que hay algún día que estás más saturado, tendrás menos los estudios y tienes que descansar un momento, intentaré grabar algo, pero no os lo garantizo. Tengo que centrarme 100% en los estudios. Y os voy a mostrar un poco los vídeos que he programado. Como hice una encuesta, este fin de semana, el 27 y 28 de febrero, el 27 se sube donde encontrar el que regalos nos da en el instituto y el 28 donde encontrar el que regalos nos da en la universidad. 6 y 7 de marzo se suben el episodio 3 de Castiel Rediseñado y episodio 4 de Castiel Rediseñado. Siguiente semana de marzo, el 21 de Elisandro Rediseñado. La siguiente de marzo, el 22 de Elisandro Rediseñado. Luego aquí vais a decir, Clárez no ha seguido el orden, pero ahora os cuento. Os estaba haciendo reseñas, dándoos las respuestas en CDM en el amor, Ruta Castiel. Y el último vídeo era el episodio 3. Y veréis que aquí a finales de marzo subiré la reseña del 8 y del 9. Y diréis, ¿qué pasa con los del medio? Cuando tenga tiempo lo haré, pero es que resulta que tanto el 8 y el 9 decidí que para que no me costara tanto tiempo porque yo lo que hacía era jugarlo, luego verlo y luego grabar la reseña. Entonces lo haces en 3 veces, tienes que visualizar lo mismo varias veces y tardas el triple de tiempo. Entonces tanto el 8 como el 9 lo que hice fue, mientras lo iba jugando, ir narrándolo. Entonces por eso estos están en los anteriores, no. Cuando ya haya pasado toda esta época, lo subiré. Y luego el resto de semanas terminaremos la Ruta Interfemeral de Rey, o Rai, o como se pronuncie, y de Tiempo de Enamorarse de Musu. Y así irán subiéndose uno el sábado y el otro el domingo. Y tengo eso programados hasta el 6 de junio. Porque ya después del 6 de junio espero estar en activo porque el último examen que hago es el 4 de junio. Así que espero que lo entendáis, que me deseéis muchísima suerte. Y yo es que quiero trabajar en el hospital sí o sí, no me pueden quitar trabajar en el hospital. Yo quiero seguir estando en el hospital. Y nada, os dejo, subo este vídeo hoy. Y también temo que gente se vaya a ir solo porque vaya a estar 3 meses inactiva. Por favor, no os vayáis, no os desuscribáis. Que es que luego volveré. Y os recuerdo que cuando lleguemos a los 85.000, sorteo el Artbook 1 de FDM a los 90.000 el 2 y a los 95.000 el 3. Que si os vais vamos a tardar más en poder hacer los sorteos. Y es que los Artbook ocupan su espacio y los tengo aquí en casa. Y bueno, eso es todo. Sin más me despido. Nos vemos para la próxima. Chao, chao. 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 Chao.